vamos a ver la siembra ya quito el maíz todo aquí tengo maíz y allá que tiene sembrado hace tiempo el repollo ahorita aquí tiene sembrado aquí mire cebolla como hizo el chile ah los repollos y lechuga chilantro y aquí que va a sembrar ahora que levanto el repollo y tengo sandías también todavía puedo pisar aquí una salmilla de rayada mire pero aquí esta otra son tres preta y aquí esta otra andale que bonita melones tres y esto no sirve ya mira esta ya no esta verde cuando tiene maduro aquí seco ya está esta que tiene y ya se embró ajo allá la milpa si ya lo recibió esta grande eso bonito está si mira a ver aquí tengo otras sandías mira 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 tres sandías eso es el residuo de antes mire ¿cómo? todo el tiempo le comé todo un día antes saben cómo está pero ¿qué de antes? esos jales lo tapaban ¿por qué lo tapan preta? para que no geles aquí está una calabaza mira así va no había ah mira la calabaza está bonita esta preta mira aquí están unas guacas chiquitas mira las guacas las guacas también las tapas para que no se geles sí las tapas son inteligentes los señores viejantes ¿no? tienen semillas de guacas guacas a ti le llaman de guacas si allá tengo pero lo que vengas te la vamos a buscar porque no saben mañana vamos a ver ahí viene esta otra calabaza blanca es la calabaza blanca y allí hay también chiquita ¿qué andas comiendo Beto? una que ah la sandía que estaba ahí la sandía pero la sandía y aquí que tiene que estar tapado no hay nada esta acá esta es la calabaza blanca mira que me dijo que no la encierra supongo no hay nada que como antes y esta mira está tapada también mira esa es otra calabaza de antes es otra marca ¿te acuerdas? sí aquí anda limpiando y Beto usted anda limpiando es donde saqué el cacahuate ah ahí estaba con esa pala sin mango sin mango se le salió el mango y yo voy a hacer el cacahuate vas a sembrar al otro año no 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 en junio mira aquí abajo ahí tengo pepino también ah mira el pepino ¿y este es garbanzo? no es si mira aquí está otro pepino mira los pepinos doña Prieta ah está muy chiquito qué suave la milta sí a un lado de su casa es más allá en su casa los elotes los elotes rábanos Prieta también sí ya están chiquitos los huitos aquí están estos se me asciende esas son de estas celda ah son de celda es que eran rábanos aquí están otras ya hice de esas y esta es ajo oye 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 es ajo ya ya una cabecita una cabecita la chiquita de mi mamá 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 ¿qué gusta el cilantro Prieta? ya lo moché mira ya lo moché ya lo moché mira un pímito de adelante ay agarras mira están los tijeros no pero es lo que nos vamos a ir porque no va a llorar sí porque aquí están los tijeras para cortarlos ¿dónde están los rábanos? los rábanos ah allá allá los usaste esto es repollo no? sí es repollo lechuga y cebollín hace feal cebollín y esta cebolla es cebolla completadora de esos qué buena mamá es completadora repollo repollo el repollo es del frío o no Prieta? es del frío pues si no lo pones en tiempo frío no da bola y estamos queriendo ir pues bajarán a echar berros allá para que haya oiga Prieta y cuándo se cosecha el repollo por cuándo está listo? está mayo o junio está mayo tarda mucho se tarda mucho ah pues lo hicimos en caldo en una milpan todos se lo estaba cortando Beto ¿te acuerdas Beto? sí pero allá se llama el mar es cebollín y el cebollín ¿cuándo lo sembró? un rato que lo sembré y lo hubiera sembrado en agosto lo hubiera sembrado grande ah se puede sembrar en agosto en agosto sí en agosto se siembra y el repollo también y la usuga también y en septiembre se pone ya cuando está siendo frío porque de bola ¿se durmió ahora? así ponía me dormí yo que buen merido de vaca ella multiplicaba que están paridas la huella multiplicaba no, esa es la cabeza esta la tengo aparte bueno esta es una cabecita está muy bonito todo esta cabecita que pongo ahí es para la vuelta cómo está la cebolla y el los repollos los repollos los repollos aquí los va a poner o allá en la milpa? pues allá va a poner yo no voy a poner más tejamatitas allá poquitos y cebolla quiero poner allá me tengo la palma va a llevar el repollo cebolla quiero poner allá ¿quieres llevar cebolla? Beto quiere repollo quiere Beto? también lo que me quieras lo que me quieras para la vuelta no va a estar chiquito todavía ¿no? repollo ah si es cierto para la vuelta no sé pero no creo que no sé pues para la vuelta que esté más grande que esté más grande que esté más grande te va a perder este viejito también si es cierto mejor para otra vez mañana vamos a ir porque para que se pongan mañana te lo lleva el saiboy y el filantito ándale pues voy a hacer un borbito especial porque ahorita andan ocupados vamos a ir con bueno muy bonita la mirpa la siembra la mirpa está muy bonita la siembra si amaría te pidió